Vamos, contame, decime todo lo que a vos te está pasando ahora Porque si no, cuando está tu alma sola llora Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera Nadie quiere que adentro algo se muera Hablar mirándose los ojos, sacar lo que se fuera afuera Para que adentro nazcan cosas nuevas, 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 nuevas ¿Lo sabías? Radio Susurros está formada por un grupo de amigos reunidos con el único objetivo de poder comunicarse con vos De una manera taringuera, diferente, artesanal, creativa y no comercial Siempre con la mejor buena onda, transmitiendo nuestros gustos, pensamientos, conocimientos Haciéndote llegar nuestras pasiones, nuestras voces Este equipo de trabajo se compone por Roy Lobo o Roy Bader, nuestro director Por Efraín García 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 Por Humberto Francisco Ortega Y por mí, Cristina Leiva, Cris La Carancha Recuerda que puedes sumarte con tus propios programas Y hacernos conocer tus inquietudes Si estás dispuesto y o dispuesta a hacer este intento Comunicate por mensaje privado con Radio Susurros En nuestra página del Facebook O bien con cualquiera de nosotros por la misma vía Te recibiremos con inmensa alegría Dale, acercate Atrévete a soñar Te esperamos Vamos, contame, decime todo lo que a vos te está pasando ahora Porque si no, cuando está tu alma sola llora, llora, llora Hay que sacarlo todo afuera como la primavera Nadie quiere que adentro algo se muera Hablar mirándose los ojos Sacarlo que se fuera afuera Para que adentro nazcan Cosas nuevas, 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 nuevas Esta es una atención del señor Diego Castro Conductor del programa La Canción del Gallo Blanco Para Radio Susurros Por intermedio de La Carancha Por el no al cierre de FM Mix La radio del folclore En el 100.5 de Tudial Desde la provincia del Neuquén República Argentina La canción del Gallo Blanco La vida de los pueblos que se describe en sus canciones La música popular de raíz folclórica del continente La canción del Gallo Blanco Conduce Diego Castro Vuelto del exilio al país La inmensa mayoría de los cantores populares Que salimos al exilio desde el 73 Nos encontramos, aunque ya la veníamos conociendo Con la obra de los jóvenes Los nuevos cantores Magníficos representantes del extro popular Vamos a tocar ahora una milonga de estos nuevos autores De Gastón Charlo Dino Su milonga de pelo largo ¡Gracias! 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 Nos queda de pelo largo De ojos oscuros Como la noche Como la noche Historias de pena viejas de gente joven, de penas grandes, de veinte años, recuerdo de los ausentes de nuestra tierra, de la violencia, de la miseria, raza del pobre hombre que siente frío y no se queja, ya no se queja. Te ofrezco mis margaritas, que están machitas, que están vacías, que ya están secas, te doy todas las renuncias, de cosas simples, que llevo hechas, que llevo hechas, mi longa, mi compañera, que me comprendes, que me proteges, que me abrigas, razada del pobre hombre que siente frío y no se queja, ya no se queja, ya no se queja. En la canción del Gallo Blanco del día de hoy, nos vamos a encontrar con esos ya viejos, pero por entonces jóvenes uruguayos, de los que hablaba Alfredo Zitarrosa, particularmente con este personaje, Gastón Charlo, conocido como Dino, el fundador de Montevideo Blues. Vamos a escuchar un disco en el cual Dino se aproxima desde su mirada rockera a la milonga, con la participación de Marcos Gabay, de Ricardo Kiriam, Eduardo Larbanoa, del dúo Larbanoa Carrero, Yamandú Pérez, Mario Carrero, Gustavo Fernández, flautista, acordeón, tocaba un señor de apellido Vedo, Gustavo Echenique en la batería, Marino Rivero en el bandoneón. Se encuentra esta obra de Gastón Charlo, Dino, milonga. Primero una obra de Víctor Jara, Manifiesto. Primero una obra de Víctor Jara, Manifiesto. Tiene corazón de tierra, Manifiesto. Tiene corazón de tierra, Manifiesto. Y alas de palomitas, Manifiesto. Es como el agua bendita, santigua glorias y penas, ahí se encajó mi canto, como dijera violeta, guitarra trabajadora. Con olor a primavera, que no es guitarra de ricos, ni cosa que se parezca, mi canto es de los andamios, para alcanzar las estrellas, que el canto tiene sentido, cuando palpita en las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas. No las lisonjas fugaces, ni las famas extranjeras, sino el canto de una lonja a tierra. Música Ay, donde le llega todo, y donde todo comienza, Canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Seguidito con arreglos de Eduardo Larbanoa, Cortita y al pie, una obra de Gastón Charlo, de Dino. Milonga, después de esta, tu experiencia montevileana, te afirmaste en la mezcla de tierra, sangre, asfalto y caña. Pilonga, milonga, 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 milonga. En que la cosa ya no es con lanza, pones en algunos versos, la punta fiela de la palabra. A veces te encuentro seria cuando hablas de las tradiciones, o sales medio aturdida de entre eléctricos y guitarrones. Milonga, pechos de niña, manos de agua, alma de espada Yo sé que a vos no te gustan los que te cantan sin decir nada Yo sé que a vos no te gustan los que te cantan sin decir nada Yo sé que a vos no te gustan los que te cantan sin decir nada Estamos escuchando a Dino, Gastón Charlo, uruguayo Esta es la obra que le da título a este trabajo, se llama Milonga 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 Milonga, sabes que no te miento Milonga, sabes que no te miento Milonga, estás hecha del llanto De gente que encuentra en tu canto Caminos que pasan por la puerta De tu bordo, la tristona de pez Milonga, ves pelo largo Por eso canto, por eso canto Vos sabes que no te olvido Por eso canto Por eso canto Milonga, te miento Milonga, te miento Milonga, te miento De tu bordo, la tristona de pez encerrada en cemento, paredes que te rompen la mano, nostalgias que se acercan volando, que te van pinchando el alma como nadada. Milonga, te llamas pan lloviera, Milonga, recordas las llamadas, Milonga, sos la buena señora, que compra con la libreta y no come nada. Milonga, bello largo, por eso canto, por eso canto, vos sabés que no te olvido, por eso canto, por eso canto. Milonga, bello largo, por eso canto, por eso canto. Otra obra de Dino, Arma de doble filo. Arma de doble filo la soledad, cabalgando, cabalgando, Escapando, escapando, es aquel dedo frío que siempre está arañando, arañando, Es la vieja mentira que asomó, recordando, recordando, mal compañero de viaje, la soledad. Me atrapa cuando estoy para milonguear, tarareando, tarareando, no suelta hasta que me hace llorar, Emborracha, susurrando, y mientras beso el pecho de una mujer, Hola abrigo, descansando, espera porque sabe que volveré, a su lado, resumando, Mal compañero de viaje, la soledad. Las casas. Las casas. Las casas. Las casas. Bautismos. Bautismos. Aumentos de sueldo. Las fiestas de navidad. Y cuando alguno moría, su alma pasaba a integrar, esas viejas paredes, queridas, que su trabajo, ayudó a levantar. Otra ciudad, otro tiempo, de muy otra realidad. Al más. Música Pequeño espacio vital, delgada pared de cemento, tan cara, y tengo que pagar. Prohibidos el perro y el gato, el ruido después de las diez. No sé qué es ropa en los balcones, es casi peor que en un hotel. Si gimes cuando te poseo, el niño va a escuchar. Y es como quedarse callado, si andas con ganas de cantar. Por eso bañoro esas casas, que a muchos vieron hacer. Teníamos tanto espacio, para jugar, saltar y correr. Música Una larga noche. Con arreglos de Eduardo Larbanois, Gastón Charlo Dino. Estamos escuchando su disco, Milonga. Música Música Entre tantas voces, que es preciso escuchar. Hay ciertos silencios, uno debe soportar. Para huir del sueño, la alegría es esencial. Hoy Montevideo, quiere despertar. Las nuevas canciones, en que se transformarán, coros de boliche o alegato intelectual. El que va pensando, sabe cómo llegará. Hoy Montevideo, quiere despertar. Música Futuro solo, futuro, me juego entero en esa apuesta. Amanecer y futuro, siempre es el pueblo que lo demuestra. Una larga noche, dominó en la ciudad. Música Aunque poco a poco, se vislumbra un clarear. Se oye un desperezo, continúa el rezongar. Hoy Montevideo, comenzó a despertar. Música 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 Somos Roy, Roy Bader, que está todos los lunes con la hora oscura María, de Canjas, los martes, con Carambola Efraín, Red Blind Monster, los miércoles, con Radio Monster Y María, nuevamente, con su Vaiche Boa Beto, vidrioso, está todos los jueves con los 10 más Hablando por hablar, conmigo, Cris, la carancha, los viernes y también los sábados Pero con Matecito, todos los días nuestra radio Susurros funciona en el mismo horario A las 10 am y 10 pm de los horarios locales de España, Argentina y Centro de México Muchas gracias por apoyarnos, muchas gracias por escucharnos La 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 canción del gallo blanco La vida de los pueblos que se describe en sus canciones La música popular de raíz folclórica del continente La canción del gallo blanco Conduce Diego Castro La música popular de raíz folclórica del gallo blanco La música popular de raíz folclórica del gallo blanco Conmigo, la música popular de raíz folclórica del gallo blanco que te veo tan triste como si hubiera alguien pensando por ti Te quiero aunque estás en la sombra y una horda de pena se acerca a ti Si no estás segura dímelo, no importa que duela Si hay veces que te veo tan triste como si hubiera alguien pensando por ti Si no estás segura dímelo, no importa que duela Si hay veces que te veo tan triste como si hubiera alguien pensando por ti que te veo tan triste en la canción del gallo blanco Dino Milonga Elisa Elisa va camino sin amar sin amar En las noches de lluvia Elisa Elisa Mientras teje se pone a pensar ¿Dónde está mi amorcito de entonces? Ya nunca más Ya nunca más volvió Elisa 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 no tiene nietos pero igual les dice cuentos Elisa está casi sorda pero aún no sé ¿A qué te quiero? ¿A qué te quiero? Y en las tardes Y en las tardes de sol y verano Elisa siempre se hace llevar hasta el barrio de sus años mozos donde las calles miran el mar Elisa Elisa no tiene nietos, pero igual le dice cuentos. Elisa está casi sola, pero aún no sé a qué te quiero. Elisa no tiene nietos, pero igual le dice cuentos. Elisa está casi sola, pero aún no sé a qué te quiero. En la canción del Gallo Blanco, Dino, Milonga. Venías una lucecita, mucho menos que un farol. Un fósforo y se apagaba, se apagaba y te quemó. Y era la ciudad de Oscú, ninguno te acompañó. Tal vez fuese necesario que así pasara y pasó. Ufa, recontar las penas, sacudirse el polvo, no. Que caer, todos caímos y la tierra perdonó. Mi guitarra estuvo sola mucho tiempo en un rincón y yo en el rincón contrario, igualito a un boxeador. Piñazos queda la suerte, pero la suerte soy yo, soy yo quien vacía al oscuro, acechante el resbalón. Montevideo. 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 Esta milonga que canto, tiene el color del asfalto, no huele a las madres selvas, ni al arado, no es del campo. Esta milonga que canto, parece y no es del campo. Nació viendo la nostalgia, de un barco que va llegando, la compasaron las olas, y algún perro allá, ladrando. Esta milonga que canto, tiene el color del asfalto. Y la tristeza es la misma, aunque no parezca tanto, los mismos hombres, llamando, cambia el paisaje, y no tanto. Esta milonga que canto, parece y no es del campo. Esta milonga que canto, esta herida de distancias, anduvo las calles largas, arrastrando una esperanza. Esta milonga que canto, tiene el color del asfalto. Esta milonga no es, una milonga ya más. Y no es, una milonga ya más. Porque yo soy, como ves, uno más en la ciudad. Miro la gente pasar, que anda por la ciudad. La milonga ya más. Y siento que, como aquel, yo me olvidé de llorar. ¿Y dónde vas? La milonga ya más. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 de lunes a viernes a las 13 conduce Diego Castro. Gracias. 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 Gracias.